A cambio de dinero y un poco de poder Por llegar primero y tener por tener Dejando que el frío invada al calor del pasado Cae la lealtad en el fango más pesado Y el corazón recuerda aunque se quiera olvidar Y la vida se encarga de poner todo en su lugar Y la vida se encarga de poner todo en su lugar A cambio de dinero y un poco de poder Por llegar primero y tener por tener Dejando que el frío invada al calor del pasado Cae la lealtad en el fango más pesado Y el corazón recuerda aunque se quiera olvidar Y la vida se encarga de poner todo en su lugar De poner todo en su lugar